Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Álvaro? Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es tarde del gallo. Estás estupendo. Te he echado falta hasta mañana. Para que te den el beso, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias, ahora. Gracias, ahora. Gracias, ahora. ¡Paisano! ¡Chino, también! ¿Cómo está? ¡Al día 3! ¿Todo bien? Estupendo. ¡Gracias! 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 No te agachas, no te agachas. 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 Un hecho y un gesto que le tenemos que reconocer al que va a ser el próximo alcalde, el senador de la Ojo, Juan Carlos. Gracias. A la hora de tomar decisiones importantes en el partido, sino que también gente... Muy buenas noches. Buenas tardes más que noches, ¿no? Porque también estamos planteando que cuando hay un proyecto que después de 40 años parece que está llevando a su fin, un proyecto de progreso, de bienestar, un proyecto de crecimiento económico que esté al servicio de la gente. La chica servía en la casa de un señorito de Quintana de la Orden y se dedicaba... Cuando vamos a votar, siguen saliendo los mismos que elegirla contra nosotros. Aplausos. Llegado de la Junta, Javier Nicolás, saludar también a Félix Ortega, candidato. Aplausos. 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 dándome autobombo. No, no he venido a eso. Una situación de parálisis que, como sabéis, viene de una moción de censura perpetrada en donde no se construyen ganas, donde no se hace nada y donde las asociaciones se dicen ¿qué hacemos aquí? Porque tenemos que hablar de futuro y de progreso para Quintana. Los socialistas tenemos que hablar de servicios sociales. Nos va a ayudar a poner marcha en esta legislatura. Tenemos que hablar de centros de educación. Tenemos que hablar de una cultura de calidad que tiene nuestro tiempo de hoja. No es el centro, porque todos pagamos impuestos, sea en el centro o sea en la periferia. Gracias.